El Consejo de Gobierno extraordinario y urgente que acabamos de celebrar con motivo de la noticia aún no confirmada por vía oficial del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de autorizar o convalidar la autorización a las prospecciones petrolíferas en las aguas de Nanzarote y Fuerteventura. Lo hemos celebrado con carácter estadionario y urgente porque consideramos, yo creo que no se puede considerar de otro modo un atropello institucional intolerable, el enésimo y una absoluta e insultante falta de respeto a los propios compromisos adquiridos de al menos, como mínimo, contestar a unas alegaciones que esta corporación que he presido presentó y que, que sepamos, no han sido siquiera tomadas en consideración y ni siquiera respondidas como no lo hicieran esta misma mañana. La consecuencia inmediata desde el punto de vista institucional que va a tener, como ya habíamos anunciado, la verdad es que jamás ni en nuestros peores escenarios pensamos que el Ministerio, en este caso el Consejo de Ministros, a propuestas del Ministro Canario para más señas, tendría la desfachatez de haber aprobado con la urgencia con que lo ha hecho y que viene a demostrar una de los argumentos que hemos venido utilizando, cuál es la huida, la huida del derecho internacional, en este caso de las directivas europeas que saben de inminente aprobación habrían supuesto mayores garantías medioambientales, cuando menos, de las que hoy ofrece este acuerdo. Decía que la consecuencia inmediata va a ser, por un lado, el pertinente recurso ante el Tribunal Supremo o en su caso los que resultasen competentes, el Supremo lo fue en la anterior intentona, a quien se recurrió y se ganó contra ese acuerdo del Consejo de Ministros, e inmediatamente, con mayor celeridad incluso que ese recurso, algo que también habíamos anunciado y que este es el momento procesal oportuno, cuál es la solicitud de ejecución de sentencia, en este caso sí, inequívocamente, ante el Tribunal Supremo, porque entendemos que se ha vulnerado por una parte esa sentencia que declaró nulo una autorización de prospecciones y por lo tanto consideramos que no es convalidable un acto declarado ya nulo y el Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de velar porque nadie vulnera ni se salte su propia sentencia y porque vulnera la tutela judicial efectiva de la corporación, es decir, el derecho que esta corporación tiene a la nulidad de ese contrato que en su día recurrió y ganó en los tribunales. Yo no voy a hacer más valoraciones en este momento, supongo que ustedes ahora nos preguntarán, pero sí quiero hacer un nuevo llamamiento ahora con más desesperación, si cabe, que nunca, pero también con la convicción de que la sociedad conejera puede y debe responder alzando ahora con más razón, con todas las razones del mundo, su voz el próximo día 24, porque creo que tiene mucho que ver con eso, con el temor, con el temor que tiene el Ministerio de que la sociedad civil decida su futuro y desde luego nuestro futuro no pasa por un modelo que aunque nos intenten engañar con una poderosa campaña mediática sufragada por Repsol y apelando a lo que más nos preocupa a los canarios, va a resolver nuestros problemas de ningún modo. Todo el riesgo, como he dicho, en más de una ocasión y ningún beneficio para Canarias y desde luego para Nazarote. La consecuencia jurídica inmediata son dos procesos paralelos, en principio ambos ante el Tribunal Supremo, uno de recurso al acuerdo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de convalidar la autorización de las actuales prospecciones petrolíferas y por otra parte la solicitud de ejecución de la sentencia del propio Supremo que en su día lo declaró nulo porque entendemos que no es convalidable un acto declarado nulo. Esa es probablemente otra de las razones también cuando el Ministerio dice que no va a mirar para otro lado, yo lo que entiendo es que para el único lado que está mirando es para los intereses de Repsol y amén de que nuevas directivas europeas pusiesen nuevos condicionantes que encareciesen mucho las eventuales prospecciones a Repsol, también un reinicio del expediente abriría la vía y eso es algo que ha reivindicado el gobierno de Canarias a que pudiera haber otras empresas que pudieran concursar a esas supuestas prospecciones contra las que estaríamos igualmente en contra porque la batalla de Nazarote, la batalla de Fuerteventura, la batalla de Canarias, al menos por parte de quien le habla y por parte del vicepresidente, no es contra quien lo hace, es contra que se haga. Yo no creo que Gran Canaria haya dicho sí, el grupo de gobierno del mismo color que el ministro en el cabildo de Gran Canaria ha dicho sí, que por cierto aritméticamente representa menos ciudadanos que los que están en la oposición, dicho sea de paso y no nos sorprende que el presidente se alinee con su presidente regional, con don José Manuel Soria. Yo lo que pediría al gobierno del cabildo de Gran Canaria es un poco más de solidaridad con Canarias, con los conejeros, con los majoreros y que reflexionen sobre esa decisión porque es verdad que si algún lugar de Canarias pudiera tener más beneficio, pudiera tener algún beneficio, pues a lo mejor lo sería el puerto de la luz o el empresariado de Gran Canaria, pero que les pido un poco de solidaridad con esa honda preocupación de sus paisanos de Canarias y al empresariado tres cuartos de lo mismo y que no olviden que la imagen, una imagen de Canarias ligada a un accidente por el petróleo afectaría, como decía ayer, el principal turoperador mundial, creo, dejaría una imagen negativa para aquello de lo que vivimos para siempre o al menos para muchísimos años que afectaría también a Gran Canaria de manera directa. Hoy está el presidente del gobierno en Fuerteventura y no descarto la posibilidad de desplazarme esta tarde a Fuerteventura para tener un encuentro con el presidente del cabildo de Fuerteventura y con el presidente del gobierno precisamente para abordar de urgencia un posicionamiento común más allá de las decisiones que hoy ha adoptado de urgencia el consejo de gobierno de Cabildo de Lanzarote que son en el plano netamente jurídico. En este consejo de gobierno valoramos aprobar algún nuevo manifiesto ante esta decisión y entendíamos que no es el consejo de gobierno a quien le corresponde hacerlo y en todo caso al pleno de la corporación y desde luego no solamente no descartamos esa posibilidad sino que es muy probable que lo hagamos la próxima semana. No estaba previsto pero menos lo estaba este atropello. El ministro y la abogacía del Estado al parecer considera que no pero también lo consideraron en el año 2004 y en aquella ocasión lo tumbamos. Nosotros tenemos la necesidad de ser optimistas y entendemos que el expediente tiene muchísimos vicios que nos permiten albergar serias esperanzas de que el Tribunal Supremo volverá a tumbar el acuerdo que hoy ha vuelto a adoptar el consejo de ministros. Si había alguien que tenía alguna duda de que las prisas del ministerio obedecen a intereses que nada tienen que ver con el general y mucho que ver con el de Repsol se le habían despejado con esta urgencia inusitada falta insultante de respeto como acaba de decir siquiera a las alegaciones que hemos presentado a las administraciones a las únicas en que en estas ocasiones se nos ha dado ocasión porque al menos en la anterior intentona se abrió a otros ámbitos la posibilidad de presentarlas se despejen y que la gente reaccione con mayor contundencia el próximo día 24 a las 7 de la tarde contra esta decisión del consejo de ministros. En eso sí espero que lo cambie y que despeje las dudas de quienes pudieran tenerla.